Hacía tiempo que te conocía, hablábamos de tantas tonterías Jamás me había fijado en su mirada, una amiga más, un día más La luna se apagó y nos quedamos, a oscuras y el amor nos dio la mano Y en el pequeño hueco de un abrazo, todo comenzó a ser tú y yo Por culpa de una noche enamorada, hierba mojada Por sólo una caricia inesperada, nos amamos hasta enloquecer Por culpa de una noche enamorada, sombras, calma Por culpa de un deseo que flotaba, fuimos cuerpo, vida, amor y piel De norte a sur tus labios me buscaron Desde a oeste yo te abrí mis brazos Sentí el galope suave de tus manos Todo estaba allí entre los dos La luna se apagó y nos quedamos Callados, callados tan felices, tan cansados Con un sabor a miel entre los labios Todo terminó, todo empezó Por culpa de una noche enamorada Hierba mojada, hierba mojada Por culpa de esta piel que nos atrapa Nos amamos hasta enloquecer Por culpa de una noche enamorada Sombras, calma Por culpa de unos besos que abrazaban Fuimos cuerpo, vida, amor y piel Papo de un color Escribete Cármix Orient Un Trim Cármix Gracias por ver el video.